¿Dónde va mujer de fuego o mujer del cabaret? Vas en busca de tu amante, que ayer noche se te fue. Ya no puedo detenerte, porque llama la atención. Tengo ganas de prenderte, dentro de mi corazón. Parrandeando por las calles de La Habana, noche y día y nunca duermes caramba. Y buscando a Chacumbele, que hace tiempo se marchó. Chacumbele que ya estaba, aburrido de vivir. Y ha cansado de sufrir. El mismito se mató. Y bailando por las calles de La Habana, cuando sale la comparsa caramba. Y buscando a Chacumbele, que tocaba su tambor. Chacumbele ya se fue, sin decir un adiós. Y por culpa de sus celos, el mismito se mató. Ay, Chacumbele, 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 el mismito se mató. Oiga, Jeneca, el mismito se mató. Oiga, Jeneca, el mismito se mató.